Yo quisiera que uno de esas autoridades que dice que es representante del Perú se venga a trabajar un día nada más, a ver si va a durar ocho horas para que vea la realidad, porque nosotros durante siglos estamos olvidados. Yo no me desineficié, se benefició el sector agrícola peruano y todas las empresas agrícolas exportadoras. ¿Y con ellos usted? Y con ellos yo. ¡Gracias!